Todo lo que llegue aquí, todo proyecto que llegue aquí, ese es un beneficio. Ese es como un alivio, como algo que nos llega acá en el corazón. En verdad, nosotros trabajamos a pura mano, a machete o pala, así era que veníamos trabajando. Aquí en el resuardo se cultivan productos como el plátano, la yuca y la producción más grande que sacan nuestros comuneros es el café. Con la herramienta que nos van a financiar, pues esa herramienta será utilizada para el beneficio de cada comunidad y cada familia acá en el territorio. Le agradezco en especial a la Agencia Nacional de Tierras por este nuevo proyecto y por las proyecciones que vienen para nuestro resuardo. Y pues entre las autoridades y entre la comunidad, pues estamos atentos a coayudarnos. Agencia Nacional de Tierras